Otra empresa anuncia el abandono total de transmisiones tradicionales a favor de una estrategia exclusivamente digital. Además, Spotify guarda silencio sobre la última controversia de Joe Rogan y revelan que la gran mayoría de estadounidenses escuchan podcasts. Yo soy Araceli Rivera. Bienvenido a Notipod Hoy. Notipod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. RSS.com es almacenamiento de audio ilimitado, distribución automática a los principales directorios, monetización, análisis de multiplataforma, un sitio web gratuito y más. Prueba RSS.com completamente gratis haciendo clic en las notas. Spotify guarda silencio sobre la última controversia de Joe Rogan. Rogan, el presentador del podcast más grande de la compañía sueca, recibió críticas esta semana después de que dijera en un episodio que la idea de que a los judíos no les gusta el dinero es ridícula. Rogan hizo el comentario mientras defendía a la representante Ilhan Omar, quien fue removida del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. Los comentarios de Rogan provocaron indignación en Twitter, pues algunos usuarios consideraron que fueron antisemitas. Por su parte, ni Spotify ni el podcaster se han pronunciado al respecto. CBC está buscando terminar sus transmisiones tradicionales a favor de una estrategia exclusivamente digital. Luego de un anuncio similar al de la BBC, la Canadian Broadcast Corporation planea eventualmente culminar con las transmisiones de radio y televisión. La presidenta y directora ejecutiva, Catherine Tate, dijo que el Grupo de Transmisión Nacional se está preparando para mover todo su contenido en línea solo para seguir siendo relevante. Consideran que la única forma de mantenerse es cambiando su red a transmisiones, aunque están conscientes que esto no ocurrirá a corto plazo. Revelan que la gran mayoría de estadounidenses escuchan podcasts. Según nuevos datos publicados por el Grupo Internacional de Investigación YouGov Profiles, el 55% de la población de Estados Unidos consumen podcasts, especialmente la escucha se concentra entre los más jóvenes, mientras que cae entre los grupos de mayor edad, específicamente con el 62% de las personas mayores de 65 años que dicen que no escuchan podcasts en absoluto. Asimismo, el momento favorito para consumir podcasts es cuando realizan tareas domésticas. Hindenburg anuncia un evento para presentar la versión 2.0 de su popular editor Hindenburg Pro a través de una presentación que se llevará a cabo el 13 de febrero. Quienes lo deseen podrán ver de primera mano la nueva tecnología de la compañía, la cual promete elevar el flujo de trabajo con un diseño intuitivo y capacidades de vanguardia. Sé el primero en obtener una vista previa de Hindenburg Pro 2.0 siguiendo el enlace en la newsletter de hoy. Edison compartió la fecha de publicación de su encuesta anual de Infinite Dial 2023. La presentación en vivo en línea está programada para el 2 de marzo. Durante el evento compartirán los hallazgos más destacados. Su objetivo es dar a conocer información sobre el uso y el comportamiento en torno al espacio del audio digital e imaginar futuras trayectorias. En Parque has recomendado Abecedario del Bienestar, un programa de entrevistas en el que diversos expertos abordan los temas de mayor interés para la vida de una persona como la alimentación, cuidados físicos, psicología y sexualidad. Y hasta aquí, Notipodoy. Anuncia tu evento, compañía productora o podcast en nuestra newsletter diaria o aquí en Notipodoy. Simplemente envíanos un email a contacto arroba vía podcast punto FM. Será hasta mañana.